Estuvieron arrancando la temporada allá por el comienzo de año, se detuvo, se detuvo en? En marzo, pudimos jugar la primera fecha y bueno, y ahí quedamos, se suspendió toda la liga y se retomó ahora hace un mes más o menos, así que esta sería la cuarta fecha. Cuarta fecha, o sea, se jugaron tres fechas y vos que sos más nueva, Selene, que arrancaste por ahí ahora en esta temporada, cómo es arrancar a jugar al fútbol, no sé si con conocimientos, sin conocimientos, pero un día se te prendió la lamparita y te dijiste, voy a jugar al fútbol, ¿cómo fue eso? Y en realidad siempre, siempre quise, diríamos, jugar al fútbol, mis hermanos juegan al fútbol desde que son... Venís de familia futbolera. Vengo de familia y bueno, y en realidad, bueno, nunca tuve la posibilidad de hacerlo porque bueno, nunca existió, diríamos, el fútbol para las mujeres. Claro. Así que bueno, en realidad hace dos años que arranca el proyecto y bueno, a mí me invita mi amiga, Mari Marzulio, que es colega y amiga, ellas se juntaban a jugar en las canchitas de sintético y bueno, y surge, en realidad viene con toda la movida de Maca Sánchez que empieza, diríamos, a esto, a ponerse el tema en que se profesionaliza el fútbol, en que las jugadoras pueden cobrar y la liga belvillense no podía quedar ajena a eso. Claro. Entonces, bueno, se presenta como la propuesta y bueno, y se presenta en el club y el club lo organiza. Y arrancamos en noviembre del 2019 a practicar. Ahí el club dispuso de que Lauro sea el DT y bueno, y arranca, diríamos, el proyecto en sí del fútbol. ¿Y cuántas eran cuando arrancó? No, éramos muchas. 40. Sí. ¿40 o no? Y Noe, diríamos. ¿De distintas edades todas? Sí, sí, sí. Y Noe junto con Lauro hacen la dupla, porque Noe ya va a contar, ella tiene una larga trayectoria y bueno, es como que arman esa dupla para acompañarnos. Pero éramos más de 40 chicas de todo, desde 14 hasta 45 años. Bien. Así que bueno. Tremendo, tremendo grupo. Tremendo grupo. Tremendo grupo. Y vos, Noe, venís de la Liga, de jugar en la Liga de Cañadense, no estaba la posibilidad de jugar en la Liga del Villense, que es algo que se puso ahora hace algunos años muy poquitos, y te ibas a jugar a la Cañadense, que me decías recién, ya hace como 10 años que se está jugando el fútbol femenino. Sí, la Liga de Cañadense comenzó, sí, fácilmente 10 años y bueno, nosotros no tener, los torneos de la Liga del Villense no eran torneos de liga, sino lo que se organizaba eran torneos de una liga independiente, que se jugaba en cancha chica, con algún premio en dinero, en trofeos, que nosotros estuvimos participando muchas veces, pero no era algo que tenía reglamentado, era bastante apuntado. Bastante amateur, sí. Bastante amateur, sí. Sí. Y en la Liga Cañadense se empezó a organizar un poco más, le dieron más espacio, y después también hicimos un cambio de cancha chica, cancha de once, como lo pide la FIFA, y como lo pide la AFA. Claro. No hace mucho que se está jugando en cancha, entonces debe ser unos 4 o 5 años. Bien. Acá ya arrancamos derecho. Sí, sí, ni hablar. ¿Y tu relación con el fútbol cuándo empieza? Así también, ¿venís de familia de hermanos futboleros y demás? No tengo hermanos, tengo una sola hermana. Sí. ¿Primos, algún del barrio? Por mi papá y casi toda mi familia. Todos futboleros. Son todos futboleros. Y, bueno, allá del barrio El Panal soy. Sí, sí. Prácticamente, bueno, mi viejo siempre arrancamos con él, pero más o menos hace de los 15 que estoy jugando con mi hermano. Bien, bien. Y esto está buenísimo, digo, todo lo que está pasando. Yo el otro día pasaba por una de las canchas que tenemos acá en Marcos Juárez, donde también me encontré con una foto, una imagen de, no sé, habrá habido 20, 25 nenitas de 10, 12 años, todas practicando fútbol. A ver, está buenísimo, pero a su vez te suena raro, porque qué loco, ¿no? Cómo se fue cambiando, cómo fue rotando todo eso. Y cómo la mujer hoy se anima también a participar del fútbol, que es algo que antes no hacía. Por un montón de situaciones, ¿no? Porque se veía como un deporte para hombres, o porque no se la dejaba, o porque esto, porque aquello, porque el otro. Y ahora sí. Y también la de los padres, ¿no? De decir, de dejar ir a los hijos, a las hijas en este caso, a jugar al fútbol, que antes no pasaba. Está buenísimo. Sí, sí, sí. Ahora, bueno, ahí en San Martín hay desde los 4 años, si bien hay chiquititas, después están las adolescentes, y bueno, y el grupo nuestro, porque la liga se puede competir desde los 16 años. Y después en Andén hay un grupo de niñas y adolescentes. Por ahí pasé. Sí, y el Club Argentino también, diríamos, arrancó este año. Qué bueno. Así que, bueno, y después en La Villa, sí, están intentando también hacer grupos, que a lo mejor no están tan formalizados, pero bueno, están. Y nosotras, qué sé yo, hemos hecho partidos amistosos con Argentino, y de ahí otro grupo de chicas paraguayas, en realidad, que es también un grupito que jugaba ahí en la cancha de sintético del Club San Martín. Sí, son bravas como los paraguayos. Pregunto, vamos hablando en términos, como hablan los hombres, ¿no? Los paraguayos son bravos. Son bravos. Jode que te hablen en guaraní, cuando están, jode, jode una banda, viste, o sea, hablame que no te entiendo, ¿qué se están diciendo estas? Pero bueno, para nosotras es importante, primero, porque, bueno, hace esto, que se visibilice, que crezca el deporte. Con la chica de Argentino hasta hemos organizado también ir los sábados a la siesta a la canchita de Andén, y después vamos organizando también amistosos, porque como dice Noé, la cancha de once, bueno, es todo otro espacio gráfico para, y a nosotras nos sirve un montón para después, bueno, los partidos que vienen de la liga. Claro, 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 ni hablar. Aparte es algo nuevo para un montón, ¿no? Que están empezando, bueno, vos ya venís con experiencia, digamos, ¿hay alguien con más experiencia que vos dentro del fútbol local acá? De la camada que estamos jugando somos cuatro. Cuatro. Cuatro, si no cuento mal. Bien. ¿Y todas están en San Martín? Sí. Bien. El grupo que más o menos hizo la movida para ir a San Martín, que le propusieron al club la idea de armar el fútbol, más o menos era la gente que le gustaba jugar y que nos juntábamos a jugar dos o tres veces a la semana. De ahí más o menos nació la idea de juntarse y armar. Claro. Ya que la liga dominicense había... Sí, sí, sí. O sea que las jugadoras más picantes de Marco Juárez están en San Martín. Las jugadoras con más experiencia están en San Martín. Están en San Martín. Pero bueno, por ahí es, nosotros sabemos que se ha hecho una apertura a esto y diríamos, para el año que viene, ojalá argentinos se puedan inscribir, diríamos. Sí. Están en otro proceso. Nosotros por ahí arrancamos. Se arrancó antes. En noviembre, si bien después estuvimos noviembre, diciembre, el receso de enero del 2020, arrancamos febrero con toda la furia, en marzo nos cortaron, hasta agosto del año pasado. O sea, si hablamos en tiempo, podemos decir que recién llevamos un año, un poquito más, de un proceso continuo, diríamos, de entrenamiento. Bien. Y argentinos, bueno, estaba Valentina Mancilla, que estuvo ahí acompañándolas hasta ahora que se fue. Exacto. Hoy en Armenia. Hoy en Armenia. Hoy veíamos, hoy le dieron la 10. Sí. Le dieron la 10. Hablando de, le dieron la 10, ¿de qué jugabas, Celia y vos? Ay, yo tengo... ¿Por qué? Central. ¿Perdón? Central, central. Central. Perfecto. Uh, picante. No tan picante, pero bueno. ¿Dás hacha? O sea, ¿así paraba? Poco, poco. Poco. Perfecto. ¿Y no es lo tuyo? Por gusto, más tirando un enganche, un 10. ¿Te gusta jugar en el enganche de 10? Sí, igual he jugado por ahí, en cancha chica, jugaba más de volante central. Bien. Ya después cuando pasamos a cancha de 11, con algunos técnicos me han ubicado ahí más de 10, de enganche, porque por ahí no tengo tanta cobertura como para jugar con un 5. Claro, está bien, sí, sí. Y lo tuyo, vamos a hacer la pregunta al revés. ¿Qué tal es Selene como jugadora? Seas malo. Seas malo. No, 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 no. Selene es bastante inteligente y está lo que cuesta mucho en el femenino por ahí estar concentrada, porque una cosa es lo que se explica, lo que se dice. Y después llevarlo a la cancha cuesta bastante. Claro, a ver, el varón porque lo viene practicando, prácticamente nace, le tira una pelota y ya sale jugando. Y la mujer se tiene que adaptar a todo un mundo por ahí que lo desconoce, más las que están comenzando ahora, ¿no? Claro, claro. Pasa un poco por ahí. Sí, sí, por ahí no tiene un puesto que permite muchos errores. Claro, y un error es gol. Te equivocas ahí y estás al horno. El final es eso y ahí está en la lucha con la ley de los saltos también. Ah, pico, claro, no. O sea, arrancaron con todo. Es terrible. Tenía mucha teoría, mucha teoría, porque el fútbol lo veo desde siempre. Claro, sí, sí. Y he ido a la cancha y qué sé yo, pero después... A la práctica, viste. A la práctica no es fácil. Todo lo que vos insultabas desde afuera de la cancha, ahora te das cuenta que desde adentro, era difícil, es difícil. Uno cuando ve la pelota en los pies del otro, es una pava. Ahora cuando la te toca a vos... Cómo se te va a escapar. Claro, exactamente. ¿Y cómo es Noe como jugadora? Noe es muy buena, muy buena. Muy buena. Si la tuviésemos que comparar con alguien, ¿con quién identificarías? No, de hecho. Porque ella, en realidad lo que tiene Noe es que es muy versátil también en el puesto en donde está, digamos, tanto ella como su hermana, Corti, le decimos, o Mari, diríamos, para nosotros es nuestro apoyo, nosotros en la cancha son nuestras referentes, mirarlas, y es las que nos brindan confianza también a la hora de jugar, porque bueno, se juegan muchas inseguridades. Recién nosotras, cuarto partido por ahí en la liga, o bueno... ¿Cuáles fueron los resultados de los anteriores, de los tres primeros? El primer partido, 1-1. Bien, ¿contra? Contra River de Belville. Bien. El segundo partido ganamos 7-0, contra San Martín de Montegüey, y el último 0-1. No, 1-1 también, 1-1. ¿Contra? Contra defensores de Justine No Posse. Perfecto. Y qué bueno esto, ¿no? Que la liga, que todos los lugares, todas las ciudades hayan logrado armar un equipo y ponerlo a participar, está buenísimo. ¿Y el cuarto cuál es? ¿Con quién juega? Y ahora nos toca con defensores de... Sí, el tercero fue con complejo. Con complejo. Este es con defensores. Este es con defensores. Bien. ¿Acá en Marcos Juárez? Acá. Bueno, y la invitación entonces para ir a ver el partido, ¿cuándo es? Es para este viernes, arranca a las 20 horas. Encima a la noche, porque es jodido jugar a la noche. No es lo mismo. No sé si te pasa a vos, yo no veo bien encima. Pero a la noche, no, esto fuera de joda, más allá de la vista que tenga cada uno, no es igual que jugar de día. La iluminación de las canchas no son las mejores, más allá de que se ha invertido y demás, no es la misma luminosidad que te da el día. Ya te cambian algunas cuestiones que en el día no las tenés. No sé si te parece a vos, Noe. Y los que pasamos los 30, por ahí se complica un poco. Con lentes no podemos jugar. Yo por ahí no tengo tanto complejo con eso, ni todavía es zafo, pero sí, hay lugares que por ahí, bueno, no pasó ahí en complejo. Claro. Tiene una cancha de espantadores, unas luces. Claro, parece que estás jugando de día. Así sí, acá vale la pena. Sí, pero bueno, yo creo que nosotros estamos acostumbrados a entrenar así. A media luz, así que, pero sí cambia, cambia. El día de la noche cambia, cambia un poco. Pero bueno, nosotros le vamos a poner las chicas tan preparadas para jugar, más de local, eso también es un plus. Sí. Así que esperamos toda la gente que nos acompañe. Este viernes 20 horas, ¿hay otro partido? Son tres partidos. Tener la posibilidad de, con una entrada accesible, ver tres partidos y, bueno. ¿Los tiempos son también 45 o son menos tiempo? No, nosotros jugamos 35 y 35. Bien, 35 y 35. Perfecto. Desde las 8 de la noche, entonces, hay no solamente este partido que juegan las chicas de San Martín, sino que los otros partidos de la liga concentrados en una sola fecha en un solo lugar. Es como el senior, somos siete equipos, son tres partidos y un equipo queda libre. Bien. En realidad, a nosotras nos tocaba en octubre, pero por este tema que vos nombrás de la luz y demás, tenía que serse River de Belville y cuando vieron ahí, bueno, hay muchos clubes que están con ese problema. Bien. De la infraestructura, entonces, pues, nos pidieron que si podíamos serla, o sea, cambiar y, bueno. Y bienvenidos. Me digo que nos vino así, nos enteramos hace una semana y... Claro, todavía no estamos preparadas, ¿eh? No, bueno, pues, preparadas sí porque si no se iba a hacer largo, creo que la otra fecha era el 20 y pico. Claro. Casi, era como un mes sin jugar. Claro. Y por ahí se complica conseguir amistosos. Sí, sí. Claro, claro. Pero digo, también suelen hacer amistosos con hombres, hacer un mixto. Se suele hacer eso. Sí, con alguna categoría del club, de los más chicos. Sí, hemos hecho con la quinta. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y posible para dar un pibito de la quinta? No, no, no. Te digo que nos fue bien. Nos fue bien. Muy bien, muy bien. Nos fue bien. Muy bien. No, le tenemos miedo. No, los chicos, bien, los chicos. Sí, sí. Bien. Los más like que pueden jugar. Está bien, sí, sí. Si pegan, cuando se hacen los mixtos así, pegan, los hombres hachan, meten, ¿no? No. Se cuidan. No, no. Los chicos no y yo he tenido oportunidad de jugar varias veces con varones y por ahí no. Es, se reprochan entre ellos por ahí si golpeás a alguna de las chicas. Es una marca más pasiva, digamos. Sí, yo creo que nosotros somos más de golpear a los chicos que... Sí, sí, eso lo sabemos. Que los chicos a nosotras, pero no, no, no. ¿Cuál es el promedio de edad que tienen las jugadoras de San Martín? Porque se puede jugar desde los 16 en adelante. Hoy por hoy, ¿cuál equipo? ¿Cuál es un promedio? De 30. Sí. Promedio de 30 años. Sí. Promedio de 30 años. Sí. Bueno, y además de invitar para el partido de este viernes, y con esto ya terminar, la invitación para todas las chicas que tengan ganas de ir a jugar al fútbol, que está buenísimo. Sí, 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 obvio, obvio. Tiene un proyecto, como te decía, a largo plazo, y sabemos, diríamos, que abrimos camino para las generaciones que vienen. Así que, bueno, nosotras en realidad entrenamos lunes, miércoles y jueves, desde las 8 hasta las 10 menos cuarto. Pero, bueno, anteriores están las adolescentes, y bueno, y pueden averiguar por los horarios de las niñitas que son anteriores. Perfecto. Bueno. Así que, sí, por ahí, Cristian, nosotras estamos, obviamente, arrancando este proyecto. Sí. Y, bueno, y es también todo un esfuerzo económico, porque, bueno, hay que viajar, o sea, el único equipo que somos de Marcos Juárez, pues tenemos que viajar a Belville, Pose, Ordóñez. Así que, bueno, por ahí sí convocamos a aquellos auspiciantes, empresas que quieran apoyar el proyecto del fútbol femenino, que, bueno, que se puedan contactar, porque, como te digo, en realidad ahora estamos teniendo que comprar los pantalones, medias, bajar el combustible, bueno, y no todas estamos por ahí en las mismas condiciones, sí, así que, bueno, es también generar recursos y, bueno, invitar a quien pueda apoyar, que, bueno, bienvenido. Se la ha bienvenido. Es más, para el partido del viernes también, o sea... El apoyo no solamente es ese, sino que también de ir a la cancha el viernes, así que voy a ir a la cancha, con la entrada... Son 150 pesos la entrada, así que, bueno, yo creo que también por curiosidad, o por... Se van a ver un lindo espectáculo, porque hay buen nivel, es parejo el nivel que hay en equipos, y bastante, se van a sorprender. Bueno, invitarlos a todos, entonces, los que tengan ganas de apoyar al fútbol femenino de San Martín, bueno, que se acerquen ahí a charlar con la gente del club para meter un apoyito. Y ya tenemos plan, entonces, para el viernes, Mariano, vamos a ver el fútbol femenino a San Martín, desde las 20 horas, en el Rodolfo de Pérez. Exacto. Nosotros nos toca el segundo partido a las 9 y cuarto, más o menos. Perfecto. Bueno, Sele, Noé, gracias por venir, y bueno, las puertas abiertas de la radio para los que tengan ganas de venir a contar. Vale, genial. Y el viernes a la cancha todos.